Entre precaución y entusiasmo, millones de estadounidenses están viajando por aire y tierra para pasar fuera de casa, el tradicional feriado largo por el Día de la Independencia. Viajeros y aquellos que asistan a las típicas celebraciones verán mayores medidas de seguridad en aeropuertos y lugares públicos ante potenciales intentos de arruinar la fiesta nacional con algún atentado o algún acto violento. Blanca Rosa Vilches, nos amplía. Las autoridades neoyorquinas enfatizaron hoy en la seguridad de la ciudad este fin de semana feriado y en las medidas que han tomado para reforzarla. El 4 de julio celebramos nuestros valores compartidos de libertad e inclusión para todos. La policía estará trabajando todo el fin de semana con puestos de seguridad. Solo días después de los atentados terroristas en el aeropuerto de Turquía y el de hoy en Dhaka, Bangladesh, a nivel nacional en Estados Unidos, las medidas de seguridad han sido reforzadas. Nuestra preocupación generalmente son los eventos públicos y las áreas de mayor asistencia. La AAA anticipa que más de 43 millones de norteamericanos viajaran por carretera, incentivados por los precios bajos de la gasolina. Otros 3 millones de pasajeros lo harán en avión, en donde las medidas de seguridad han sido ampliadas después del ataque terrorista en Turquía. Tenemos que parar los ataques antes de que entren al aeropuerto. ¿Cómo hacer eso? Más policía uniformada, más perros que pueden oler explosivos a las entradas de los aeropuertos. Este ex-detective del FBI aconseja al público observar su alrededor e incorporarlo a sus actividades públicas. Estar rodeado de gente, dice, nos hace a todos más vulnerables. El día del 4 de julio va a ser soleado 85 grados. Si uno ve a alguien con una chaqueta larga, obviamente es una cosa extraña. Díselo a los policías que lo investiguen. El día de la independencia es un feriado que convoca no solo al uso masivo del transporte, sino a actividades al aire libre que reúnen a miles de personas. Las autoridades de seguridad a nivel nacional incentivan al público a realizar sus actividades normales el feriado del 4 de julio. Pero como lo han hecho en circunstancias similares en el pasado, les piden también mantenerse vigilantes. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Villaches, Univisión.